Hola, soy Miguel Angulo de Golf.com. En esta ocasión quiero mostrarles este driver. Es un driver para dama de la marca Dunlop. La línea es una Tour y le llaman Pink por el color que tiene. Una varilla blanca con fucsia y con rosado bastante bonita. Super light de flexibilidad de ladies. Lo voy a acercar para que lo puedan apreciar mejor. Este driver es un driver de 13 grados de loft. Especial para dama. El diseño es exclusivo de ladies. Es un muy buen driver y con una estética muy bonita. Esta es la varilla, como lo decíamos, de flexibilidad de lady. Super light, es extremamente liviano. El grip es un grip gris que juega muy bien con los colores que tiene el driver. Y son de una calidad magnífica para el precio que tienen. Bueno, esperamos se animen a adquirirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!